Música No son horas, no son horas Que no recortarán el equilibrio Y dejar esa morir a esperar Que si la pena volverla Ya me hubiera burdo yo Pero si no, mi madre quiero estar mejor Pero si no, mi madre quiero estar mejor Música Todo lo que quieras dormir 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 Aplausos 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 Aplausos